Bien, bienvenidos a todos. Esto, como verán, es algo improvisado. En primera instancia, me sorprendí de ver a tanta gente, porque el título no era absolutamente para nada atrayente. Así que me gustaría preguntarles cuántos de ustedes tienen alguna idea sobre de qué vamos a hablar durante la próxima media hora. ¿Alguna idea? Ok. Bueno, es algo. Una advertencia. Esto viene de friki. Viene de cosa muy retorcida. Así que en donde se pierdan, por favor avisen. Y bueno, tratamos de retomar. Así, dado que no somos tantos, por lo menos no perdamos mucha gente en el camino. Así que, bueno, esto va de Linux Capabilities. Vamos a tratar de aprender un poco más sobre qué es esto. Bien. Ah, por cierto, las slides están en inglés, pero porque también voy a dar esta charla en DevConf y daba fiaca hacerlas en dos idiomas, así que sepan disculpar. Pero la conferencia va a ser en inglés, en español. Ya hice. ¿Alguna idea de por qué ocurre eso? ¿Alguna idea de por qué ocurre eso? Bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que en los sistemas Linux o Unix en general, tenemos dos tipos de usuario. Uno que es el width 0, el usuario con número de identificación 0, que es root. Y es un semi-dios, bueno, no un semi, un dios. Hace lo que quiere. Y tenemos otro tipo de usuario que no es root, que es otra cosa que no sea ID 0. Entonces, en esta extremada separación necesitamos algo en el medio muchas veces. Este es un típico problema entre root versus no root. Muchas aplicaciones necesitan hacer algunas cosas como root, pero solo algunas cosas. Y no queremos dar todo el poder de root. Porque ustedes saben, Spider-Man nos enseñó que con un gran poder, deviene una gran responsabilidad. Así que, justamente por esto, no siempre queremos todo el poder que nos da root. Hay veces que queremos cosas menores. Entonces, para este tipo de problemas, hemos intentado, como comunidad, solucionarlo de diversas formas. Una figura a través de un archivo que se está en etc. suders. Esta línea es posiblemente una línea del etc. suders. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de qué hace esta línea? Adelante, Pablo. Al micrófono, por favor. No está prendido. Permite que cualquiera apague la máquina sin especificar el password. Perfecto. ¿Cualquiera? Cualquiera persona que esté en el grupo admin. Cualquiera persona que se llame admin. Ah. Pero, good enough. O sea, cualquier persona con el nombre de usuario admin, sin necesidad de pedirle la contraseña, puede correr este comando como root. ¿Sí? Así que es una forma de decir, ok, bueno, esta persona tiene un poder de root, pero no total. La otra forma que hemos tenido de hacer este tipo de cosas es con el bit suite. Arriba de las manos, los que saben qué significa esto del bit suite. Ok, estamos en un problema. Les avisé que esto iba de friki, ¿eh? Bueno, vamos a tratar de explicar un poco qué significa esto. Algunos de ustedes, bueno, esto está muy alto, así que voy a usar la sombra, ¿sí? Esto no se debe hacer. ¿Algunos de ustedes saben lo que significa esta parte en un archivo? ¿Sí? ¿Arriba de las manos, los que saben eso? Bueno, unos cuantos. Bien. Algo es algo. Vamos andando. Bien. Vamos a ver si tengo alguna demo sobre el tema. Bien. A ver. Por ejemplo, hice un pequeño programita en C. ¿Sí? Que es muy sencillo. Básicamente hace un llamado a sistema. Y pide un shell y corre el comando ¿Quién soy? Huamai. ¿Sí? ¿Conocen el comando Huamai? Es muy sencillito. Simplemente te dice quién sos. Una locura. Bien. Así que voy a compilar mi Huamai. ¿Sí? Así que lo estoy corriendo. ¿Sí? Me contesta quién soy. Bien. Si yo ejecuto este comando. ¿Alguna idea de qué hace este comando? Ok. Bueno. Este comando. ¿Alguna idea de qué hace ese hmod? Cambia los permisos. Perfecto. Bueno. Este en particular agrega al grupo y al usuario el bit suite. ¿Sí? Entonces si uno hace ls-la. Huamai. Fíjense que ahora. Primero, bueno. Mi shell me lo pone en rojo porque es un archivo peligroso de alguna forma. Y me dice, ok. Mirá que este archivo tiene, en vez de una x que suele aparecer acá. ¿Sí? Más o menos están asociados que acá debería aparecer una x. Aparece una s. Esa s significa que este archivo va a correr con los privilegios del owner. En este caso, con los privilegios de Luciano. ¿Sí? Con lo cual, si vuelvo a correr mi huamai, sigo siendo Luciano. ¿Sí? Porque ese archivo se ejecutó con los privilegios del owner, que es Luciano. Si le cambio el owner, shown root a huamai. Obviamente necesito hacerlo como root a esto, ¿no? No cualquiera le puede asignar a root un archivo. ¿Qué hice mal? Ah, sí, bueno, acabo de perder el bit suite. Fíjense, ahora entonces, este archivo pertenece a root, pero no tiene el bit suite. ¿Sí? Entonces, cuando lo corro, sigo siendo Luciano. ¿Sí? Entonces, ahora le agregué el bit suite. Esto es una nota al margen. Este comando es muy útil. Si ustedes corren un comando y se dieron cuenta que deberían haberlo corrido como sud, pueden hacer sudo, admiración, admiración, y repiten la última línea. Es una estupidez, pero a mí me es útil y creo que no mucha gente lo sabe. Entonces, mi nuevo comando, huamai. ¿Sí? Ahora es cuando lo corro, me contesta que soy root. Esto es porque el bit suite lo que le dice es que ese comando se corra con los privilegios del owner. ¿Sí? ¿A cuántas personas perdí? ¿Me vienen siguiendo? ¿Sí? Porque en algún momento se va a complicar mucho, ¿eh? Así que... Bien. Decimos que estas soluciones a veces que no son tales, ¿no? Porque, ¿qué ocurre con este tipo de soluciones? ¿Sí? Lo que hacen es darle a una tarea el poder total, pero de forma temporal. Pero de todas formas le dan el poder total. Y eso es algo que no quisiéramos que ocurra. Ajá. Un ejemplo muy simpático de esto es ping. Ahora vengo a esto, ¿sí? Así que espéreme. Fíjense que ping... ¿Cuántos conocen el comando ping? Menos mal. Vamos a por él. Sí, fíjense que ping, un comando que utilizamos mucho, tiene este bit suite. ¿Sí? Suite es S-U-I-D. Significa Set User ID. ¿Sí? Entonces, este comando ping tiene este bit suite. Y... Bueno, ¿y qué significa esto? Que cada vez que corremos el comando ping, lo que está haciendo es corriendo como root. Una prueba de ello es que si copiamos el comando este en cuestión... Me parece que porque ya lo pegué acá, en algún lado. Ajá. Aguárdenme un segundito. Esto es fuera de programa. Ajá, bien. Copio el comando ping a mi directorio y al copiarlo, pierdo el bit suite. ¿Sí? Ya no lo tengo más. Ahora hay una X en vez de una S. ¿Sí? Entonces, al ejecutarlo, tengo un operation not permitted. Fíjense que si este mismo programa lo ejecuto normalmente, funciona. ¿Sí? Pero bueno, ¿por qué ocurre que ping necesita correr con privilegios de root? ¿Alguno tiene alguna idea de por qué? ¿Vos tenés una idea de por qué? Por favor, al micrófono. No, no, al micrófono. Tenés que ir al micrófono y hablar ahí. Ah, el micrófono puede ir a vos. Mirá, bueno. Es el tema de Mahoma y la montaña. Porque necesita permisos para poder abrir el socket local y hacer el paquete YCMP. Perfecto. Necesita, bueno, no sé si se lo vas a poder explicar de forma llana, pero necesita eso que dijo él. Ajá, el ping en Android no tiene el bit suite. Entonces, da ese error y no anda. Una cosa útil como la gran... Vamos a, para entender un poco más qué significa esto, vamos a correr el comando S3. No sé si alguno de ustedes estuvo en la charla de hoy a la mañana en la que, no me acuerdo el nombre del gallego este, comentó una analogía en la que en Linux las aplicaciones están en un restaurante y hacen los pedidos al canal que está en la cocina a través del mozo. ¿Alguno de ustedes recuerda esa analogía? Bueno, ese mozo eran las system calls. Entonces, S3 es una forma de saber todas las system calls que una aplicación realiza. ¿Qué pide de entrada, qué pide de plato principal, de postre? En este caso, hace un montón de system calls, como verán. Una de ellas da un error. Hay que buscarla. Anda por acá. Ajá, acá la encontré. Fíjense, ping intenta abrir un socket, como dijo nuestro amigo Drek. Lo simpático es lo que intenta abrir en modo raw, en modo crudo, y eso es algo que solo root puede hacer. Una tarea normal no puede abrir un socket en modo crudo. No viene mucho al caso de qué significa eso, pero quedémonos con esta idea de que ping lo que requiere es una característica de root. No todas las características de root. Quiere, en particular, lo que se llama una capability. Esta tarea, por decirlo así, requiere una capacidad particular. La de abrir un socket en modo raw. En general, las tareas de root se pueden distinguir en 35 capabilities, en donde están apagar la máquina, cambiar la hora, en fin, hay un montón de tareas. Una de ellas es abrir un socket en modo raw. Así que vamos a darle a nuestro nuevo ping, a este ping que no andaba, vamos a darle esta capability. Para ello vamos a utilizar un comando que se llama setcap. Ahora les digo en qué paquete viene. Obviamente, para poder otorgar una capability, necesitamos tener una capability que es la de otorgar capabilities. Esa solo la tiene root de movida, así que esto lo vamos a tener que correr con sudo. Y vamos a otorgarle una capability que se llama netraw, si no me equivoco. Esta parte que escribí a continuación, de ep, por ahora no la vamos a tratar, pero ténganla en cuenta, en algún momento las vamos a mencionar. No hubo efecto demo, pero lo voy a ver, créanme. Entonces, de esta forma tenemos un ping que no tiene bitsuite y que tiene la capacidad de abrir un socket. Si alguien toma control de este ping a través de una vulnerabilidad que tenga, no va a poder hacer otra cosa que abrir un socket en modo raw, que es básicamente lo que ping hace. No va a poder escribir en cualquier lugar, no va a poder cambiar la hora, no va a poder apagar la máquina. ¿Cuántos me siguen hasta ahora? Bueno, vamos, como queremos. Este no me sigue porque está dormido. No es mi culpa ya. Acá les puse más o menos el... Después les paso los slides, van a estar en penta, así que esto es solo para fines de documentación, para que los tengan a mano. Sí, claro que sí. Pero si consigo abrir el socket en modo raw, ¿no puedo llegar a hacer un escalamiento total a root por algún otro lado o algo? Digamos, lo de cambiar la hora a mí me dio un poco de miedito. ¿Cambiar la hora te da miedo? Y sí, porque podés llegar a hacer unos timing attack medio... Ah, sí, sí. Bueno, eso es un tema interesante, sí. Bueno, lo pensaba tratar un poco más adelante, pero básicamente ahora hay toda una controversia sobre si las capabilities en realidad no son todas root equivalent. Si tener una de ellas en realidad no te da todo el poder de root. En el caso de abrir un socket en modo raw, creería que no es tan grave, o el escenario tendría que ser demasiado retorcido. Pero en algunos otros casos es un poco más obvio, pero lo vamos a ver un poquito más tarde. Bien, entonces, lo que estamos tratando de atacar en este momento es lo que se llama el principio del mínimo privilegio. Entonces, es darle a un programa los mínimos privilegios que requiere para poder correr. Algo también interesante que también me gustaría mostrarles. Fíjense qué pasa si les doy la misma capacidad al ping normal, al ping tradicional. Cuando lo ejecuto, D-message, ¿cuántos conocen el comando D-message? Bueno, es para ver los mensajes del carnel, ¿sí? Cuando lo ejecuto... Ok. ¿Creería que no? Con getCap lo que hago es imprimir las capabilities de un binario. Y claro, para eso no hay que darle este parámetro. Sí, así que ping tiene las capacidades esas. Bueno, en algún lugar del D-message debería avisar de que está corriendo con BitSuite y con una capability, así que va a tomarla de menor privilegio. Por alguna razón no lo estoy viendo acá. ¿Será que no estoy ejecutando...? En algún momento dejó de imprimir esto, pero no lo voy a... Bueno, no viene mucho el caso. Además necesito conectar esto. Si no... Uh... 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 algo que tiene como el dios este o el simple mortal y tener variedades en el medio, ¿sí? Las capabilities, más o menos el concepto existe desde la versión del kernel 2.2, que fue hace 12 años, 13 años ya, 1999, y cuando se extendió a eso de los archivos, que fue lo que vimos hasta ahora, se empezó a hacer su sable. Entonces la cosa empieza a tener otro sabor. Así todo es algo relativamente nuevo. Dado que implica modificaciones como muy en el paradigma, todavía hay muchas discusiones de cómo debería hacerse y cómo debería hacerse bien. Algo simpático es que las capabilities se almacenan en una meta información de un archivo que está en el inodo, con lo cual solo puede funcionar en los sistemas de archivo que tienen extended attributes. Que no sé si eso les dice algo, pero básicamente casi todos los sistemas de archivo de Linux tienen extended attributes. NFS no tiene extended attributes, pero tampoco tiene otro montón de cosas, así que no nos vamos a hacer problema. Bueno, y se basa básicamente en estos dos ejecutables, getcap y setcap. Estos ejecutables vienen adentro del paquete libcap2bin. Viene con otra batería de aplicaciones. Vamos a ver un poquito de qué va esa batería de aplicaciones. Recuerdan nuestro pin fixiado. Bueno, lo vamos a poner a dormir. Y si nos fijamos qué número de procesos tiene ese pin. Joder, está corriendo varias veces. Con este comando podemos ver cuáles son las capabilities de un proceso en particular. En este caso el pin está corriendo. Ya que estamos, podríamos matarlos. Con cap sh, tengo anotaciones acá, si no me equivoco. Con cap sh corremos un subshell para sacar algunas capabilities de ese subshell. Capaz que la demos demasiado complicada. Sí, la dejamos para después. Ah, y este pam cap, también tengo una demo preparada para eso, pero tuve la mala idea de actualizar libcap antes de venir. Y resulta ser que hay un bug y no funciona. Así que... Creo que está acá de hecho, así que ahora voy a ir a cocostro. Bueno, más o menos ya corrimos setcap, ya tenemos una idea de cómo funciona. Hay que correr setcap, después mencionar la capability, que puede ser alguna de las 35 que hay en la lista. Un operador, que funciona como el shmod. Y después un flag, ¿sí? Ahora vamos a ver qué significa este flag. Con respecto a la cantidad de capabilities que hay, pueden, en la página de manual, man capabilities, Sí, pueden ver una lista de las capabilities que hay en este momento. Esta, por ejemplo, permite hacer un ch1 arbitrariamente. Bueno, esta es bastante peligrosa, ¿no? Permite simplemente bypasear los controles cuando se ejecuta o se escribe o se lee un archivo. Así que cada vez que uno tiene un acceso al file system, el kernel chequea si uno tiene privilegios para eso. En este caso, ese chequeo se saltea. En fin, este, por ejemplo, permite matar cualquier proceso. Como verán, hay muchas capabilities. Este es el que acabamos de usar, natural. En fin, después le pueden pegar una mirada si quieren. Bueno, y esta fue la demo que hicimos. También, para fines de documentación, la dejo acá. Entonces, al parecer, estas capabilities nos permiten, de alguna forma, evitar el bit suite. Este bit suite, que la mayoría de los casos está sobre binarios que están sumamente probados. Y están desde años antiquísimos en los sistemas. Con lo cual no debería preocuparnos mucho. Esto también es una nota del margen. Pero bueno, acá más o menos hay una pequeña lista de cuáles son algunas de las aplicaciones con el bit suite que hay en mi sistema. Esta pequeña línea acá arriba les puede decir todas las aplicaciones con bit suite para root que hay en este sistema. Y bueno, en Debian, el security team, tiene una colección de todos los programas que corren con bit suite adentro de este archivo. Está medio desactualizada, así que si alguno la quiere actualizar, bienvenido. Pero bueno, nos da una idea más o menos de qué estamos hablando. Data, suite, esta es la lista. A ver más o menos cuántos hay con root. Hay casi 300 binarios en los sistemas Debian que corren con root, con bit suite de root. Fíjense que hay otros que no corren con bit suite de root. ¿Alguno me puede decir cómo son los permisos de ese ejecutable? Del que acabo de sombrear. En el micrófono, por favor. Por favor, no se peleen, que hay un solo micrófono. Vamos, vamos. Esa es la actitud. Vamos. ¿Te da los privilegios del grupo Games? Así puede escribir los high scores al directorio. Exactamente. Este ejecutable va a ejecutar con los privilegios del grupo Games. Para seguramente escribir los high scores. Este tipo de binarios no es peligroso, porque corre con privilegios aún menores que root. Con lo cual, no estamos focalizados en eso. Hay otros ejemplos. Por ejemplo, Mailman corre con el grupo de usuario de List. Y hay otros ejemplos. Pero básicamente los que nos interesan son los bit suites que corren como root. Porque son los peligrosos. Hay que tener en cuenta que estamos distribuyendo las cosas que puede hacer root. Y así todo son cosas peligrosas, porque las puede hacer root. Digamos, no se las podemos dar a cualquiera. Así que eso nos conecta con el siguiente tema, que es darles capabilities a programas que no corren con BitSuite. ¿De qué estoy hablando? ¿Cuántos de ustedes utiliza WaterShack? ¿Cuántos de ustedes saben lo que es WaterShack? Bueno, ahí me gusta un poco más la idea. WaterShack es un programa muy útil. Es un sniffer. Ahí arriba voy a tipear ahora. WaterShack. Fíjense que cuando lo corro... Cuando lo corro como usuario común... ¿Cómo? ¿Sí? No, no. Pero está bien, porque... ¿Por qué crees que ocurre? ¿Por qué crees que piense lo que ocurre? Aguárdame un segundito que voy a resetearla, porque hice la... Lo tengo seteado a mi conveniencia, así que lo voy a des-setear. Vamos a empezar de vuelta la demo, ¿sí? Vamos a ejecutar WaterShack como usuario común. Y fíjense que en este lugar deberían estar las interfaces en las que puedo snifiar. Como snifiar es un privilegio que solo root puede hacer, cuando lo ejecuto como usuario común me dice que no puedo snifiar, porque no soy root. Entonces voy a cerrar WaterShack, voy a cerrar este WaterShack también. Y voy a ejecutar WaterShack, pero esta vez lo voy a ejecutar con privilegios de root. ¿Sí? Cuando ejecuto WaterShack con privilegios de root, me sale un cartel que me dice... Cuidado, no ejecute WaterShack como root. Pero es la única forma en que WaterShack es útil, cuando lo ejecuto como root, porque me permite snifiar. Entonces, estoy como en una especie de problema. Fíjense que en este caso sí me aparecen las placas acá para poder snifiar. ¿Sí? Arriba de las manos los que entendieron este problema. Ah, ok, bien. Y para ello, el proceso que se encarga de hacer el snifing en WaterShack es este binario, el dump cap. Para ello, le voy a dar algunas capabilities. Le tengo que dar cap.net.row. Y también le tengo que dar cap.net.admin, porque tiene que poder levantar las placas. Así que cuando ejecute WaterShack... ¡Ojo! ¿Qué pasó? Ajá, gracias. Ahora puedo levantar WaterShack con privilegios que no son de root, son parcialmente root. Solo puedo snifiar y no corro todos los riesgos que correría si lo correría como root. Así todo, como comentó Pablo, hay algunas capabilities que son root equivalente. Ya vamos a llegar a aquello. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre este ejemplo? ¿Sí? Bueno, TCP-DAMP es otro sniffer. También es útil que corra con estos privilegios. ¿Sí? También es el caso de NTP-DATE. NTP-DATE sería para ajustar la hora. Y, bueno, tiene sentido de que requiera el privilegio para ajustar la hora, para modificar la hora. Y además requiere un privilegio muy particular, que es levantar un puerto por abajo del 1024. Ustedes saben que solo root puede levantar cosas que escuchan por abajo del puerto 1024. Entonces hay que darle ese privilegio porque NTP-DATE requiere el puerto 1, 2, 3. El binario modprop es el que se utiliza para cargar módulos en el kernel. ¿Sí? Y hay que darle el privilegio para ellos si se quiere. Hay que tener en cuenta que una vez que... Sí. Dale. Tal vez deberías tenerlo un poquito más cerca. ¿Estos son ejemplos a futuro o hoy en día el sistema de Debian tiene esas capabilities seteadas de esa forma? No, no las tiene. El único archivo que encontré en mi sistema con capabilities es el Genome Keyring. Que lo instala... A ver si lo tengo por algún lado. Ajá. Debian. Esto es solo para Debian Freakies lo que estoy haciendo ahora. No hace falta que me sigan todo el mundo. Sí, me encontré con este post-install que básicamente extiende el IPC-Lock, una capability particular, para el Keyring. Fue el único que me encontré que las utiliza hoy. Tal vez estaría bueno durante DevConf ver de conversar si conviene ponerla, si no, si es demasiado trabajo al pedo, pero después lo podemos ver. Bueno, en fin. Hay que tener en cuenta que cuando uno extiende un programa que no es SweetRoot con capabilities, está dándole privilegios de Root o casi a alguien. Entonces hay que tener particularmente cuidado con quién puede ejecutar ese programa. Porque ahora todas las personas que pueden ejecutar Warjack también pueden desnifiar. Entonces hay que tenerse cuidado. Si uno corre simplemente esta línea, ahora todo el mundo va a poder levantar un módulo en el kernel. Y levantar un módulo en el kernel es muy peligroso. Entonces básicamente hay que limitar la ejecución de ese archivo ahora. ¿Sí? Esto es muy importante. Vamos a hablar un poquito de los flag sets. Tal vez convenga. Realmente esto es muy importante. ¿Alguno tiene alguna duda sobre esto? Porque es muy importante. Ok. Bien, vamos a hablar un poquito sobre estos flag sets. ¿Qué significan estas E, P, I que venía puesto? Bueno, I creo que no utilicé todavía, pero ya lo haré. Bien, la E básicamente son las capabilities en las que puedo ejercer en este momento. Son las capabilities que tengo en la mano. Las P son las que tengo permitido utilizar. Son las que tengo como en mi caja de herramientas. Un programa puede elegir por sí mismo deshabilitarse a sí mismo una capability. ¿Sí? Y después poder volver a recuperarla. Siempre y cuando la saque del conjunto E. Pero una vez que la sacó del conjunto P, no la puedo volver a recuperar. La perdió para siempre. A veces es que el programador quiere eso a propósito. Quiere descartar una capability y no volver a utilizarla. En el caso del... Bueno, siempre E es un subconjunto de P. ¿Sí? En el caso del conjunto I, son las capabilities que se pueden heredar. ¿Sí? Heredar no a través de un fork, porque el fork copia absolutamente la memoria. Entonces no hay nada que heredar ahí. Sino a través de la syscall ESEC. Aquellos que no codean mucho en C, estos no les pueden decir absolutamente nada. Y pueden olvidárselo en este momento. No hay ningún problema. Pero aquellos que sí codean en C y tengan alguna pregunta, este es el momento de hacerla. O no hay nadie que codee en C. O nadie tiene una pregunta. Bueno, entonces, ¿qué significa esto de tener una capability en el toolbox y descartarla? Bueno, eso se puede hacer a través de una syscall que se llaman capget y capset. Están incluidas en el kernel a partir de 2.2. Y nos permiten hacer eso, ¿no? Cuando ejecutamos nuestro programa, por ejemplo, podríamos hacer nuestra propia versión de ping y descartar automáticamente alguna de estas capabilities. Hay una versión, la libcap ng, de Next Generation. Es una especie de abstracción de estas syscalls y son realmente fáciles de usar. Además tienen binding en Python, que a mí particularmente como está Python, entonces las uso cada tanto. Bueno, esta es la demo truncada que no les voy a poder mostrar. Es a través de pump cap. Más o menos les comento cuál es la idea de la demo. Básicamente queremos, por ejemplo, hacer un usuario que se llame subroot. Que sea como root, pero sin tantos privilegios. Este subroot le damos la capacidad de borrar cualquier archivo del sistema. Solo eso, solo eso se puede hacer como root. Solo borrar toda la capacidad del archivo del sistema. Entonces tendríamos que ir a etc. securitycapability.conf, agregar esta línea. Esta capability significa que no va a chequear los privilegios cuando se ejecute una función de subroot. Y además simultáneamente hay que decirle al RM que tenga el mismo privilegio en EI. Vamos de a poquito. Esto va a extender el conjunto P de este usuario. Y esto va a permitir que este binario ejecute con E. O sea que, siempre dijimos que E era un subconjunto de P. Así que en la intersección de los conjuntos, siempre y cuando un usuario con esta capability se encuentre con un comando con esta capability, va a poder ejecutarlo y ejercer esa capability. Entonces, en el momento en que estas dos cosas se juntan, cada vez que haya un RM de un usuario cualquiera, no se van a chequear los privilegios y lo va a poder ejecutar. Obviamente, se ejecuta otro comando, incluso si tiene el mismo efecto como unlink, ese comando va a fallar. Porque el comando está asociado a esta capability. Merece la pena que les muestre... Este es el bug por el cual no anda. ¿Por qué estas capabilities no son tan usadas, no tienen tanta cabida? Lo que les acabo de mostrar es realmente una friqueada. Muchos usuarios avanzados de Linux no lo saben. Incluso muchas personas que se dedican a seguridad en Linux no lo saben. Es realmente una friqueada de la que acabamos de conversar. Pero no es mi culpa, sino de los organizadores. Yo pensaba dar una charla de lo más filosófica sobre cómo contribuía en Debian, pero me dijeron que ya había de esas cosas softy. Que me dijeron algo técnico. Así que yo cumplí. Sepan disculpar. Bueno, ¿por qué no es tan utilizado esta aplicación? En primera instancia creo que es porque simplemente es una cosa totalmente retorcida. En segunda instancia me parece que es porque muchas aplicaciones muy básicas no ignoran este atributo extendido. Como move, cp, tar. Bueno, esta es una aplicación que utilizamos los empaquetadores de Debian para setear permisos. Y básicamente no tenemos una forma de setear capabilities a través de esa aplicación. Si hacemos cp-a, las capabilities se copian. Bueno, también hay evidente una falta de herramientas para manejar estas capabilities. Creo que también las hay en el otro sentido, pero bueno, no viene mucho el caso. Y también está el problema de que muchas de las capabilities implican privilegios de ruto. Era algo de lo que conversamos con Pablo. Por ejemplo, si logramos explotar esta capability de ignorar los privilegios para escribir o leer de un archivo, simplemente podemos modificar el etc. password y ganar ruto. Sencillamente con eso, digamos, ¿no? Si tuviésemos esta capability de setear cualquier permiso, podemos resetear el permiso de etc. password, modificarlo y ganar ruto. Si pudiésemos solo leer, esta capability nos permite leer en cualquier lado, podríamos leer el etc. shadow y hacer un ataque de diccionario. Bueno, hay otros ataques, se me está acabando un poco el tiempo, así que no viene mucho el caso. Este es muy simpático, ¿no? Este tiene que darse la pena explicarlo. Con sysadmin se puede escribir en una consola sin ningún privilegio. Entonces podría esperar que root se loguee en una consola y escribirle en su consola mis comandos. Es una friqueada linda, ¿no? Está simpática. Bueno, hablamos de cargar módulos en el kernel. Si uno puede cargar módulos en el kernel, puede hacer básicamente lo que quiera. Está nivel cero en seguridad. Si tiene setweed, puede pasarse a root fácilmente. Si tiene kill y netbind service, puede matar el Apache y poner un Apache ficticio y un Apache troyano y esperar hasta recolectar credenciales. En fin, uno puede hacer varios ataques así. ¿Sí? E incluso, hay otros... Digamos, incluso si no tenés ninguna capability, el hecho de correr solo con el usuario que se llama root, eso te permite hacer varias cosas. Como, por ejemplo, meter un ejecutable adentro de la carpeta cron, que corre cada hora, y eventualmente cron va a correr como root, de verdad, con todas las capabilities y va a ejecutar tu comando. Entonces, incluso solo con ser root, pero ninguna capability, puede uno llegar a ganar todas las capabilities. Evidentemente, eso es porque cron ni siquiera plantea la posibilidad de que alguien que se llame root no tenga todas las capabilities. Será cuestión de ir evolucionando un cron un poco más seguro y consciente de este tipo de cosas. Incluso hay ataques en Internet en donde tener capabilities sobre mount abre nuevos ataques. Que antes no existían. Eso es por la forma en la que está diseñado mount, que ni siquiera tenía en cuenta la posibilidad de las capabilities. El actual mount ya está solucionado, ese bug, pero existe la posibilidad de que correr con capabilities sea aún más peligroso. Así que, para cerrar, algunas conclusiones que me gustaría que se lleven de esto tan retorcido que hemos visto hoy. Las capabilities, evidentemente, no son la panacea, no son la silver bullet, no son la solución a todos los problemas. Sin embargo, pueden ser útiles en algunas circunstancias. Por ejemplo, me es útil a mí para correr Warjack. Gran beneficio, ¿no? Algunas distribuciones ya se están planteando la idea de remover todos los bits suites de sus sistemas. Fedora 15 ya no tiene ni un solo bits suites en su sistema a través de capabilities. Yo no estoy seguro si este es el objetivo. Simplemente lo menciono. Sé que Ubuntu se lo planteó como un objetivo también. sacar todos los bits suites. Lo que acá les comentaba, digamos, ¿no? Es tal vez demasiado trabajo sacar todos los bits suites para el poco o nulo beneficio que pueda llegar a tener. Es algo que también habrá que conversar con un poco más de detalles. Evidentemente es algo muy retorcido y muy difícil de entender. En el caso de ping es bastante sencillo, pero en el caso de cosas un poquito más sencillas, como por ejemplo mount, la cosa se vuelve un poco más complicada y más difícil de entender y eso implica, por ejemplo, reescribir mount, que mount lleva años escrito y ya nos gusta como está, como que no nos da como para tocarlo. Y bueno, lo peor de todo es que, por ejemplo, cada vez que actualizo Warjack, pierdo mis capabilities porque mi sistema operativo no tiene ni en cuenta el hecho de que yo le haya puesto capabilities. Mi sistema operativo es Debian, con lo cual un poco de bronca me da. Si ustedes quieren leermos, les dejo estos links. Muy interesantes, sobre todo, este PDF, que es sobre cómo explotar estas capabilities. Lo he dicho, estas slides van a estar en Penta para que ya se las puedan bajar. No estoy muy seguro cómo de Penta se hacen públicas, pero de alguna forma hay. Así que seguramente, si no, me pueden escribir un correo. Mi correo es este, luciano.debian.org y yo se las puedo enviar, no hay ningún problema. Espero no verlos aburridos excesivamente. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Si no, nos podemos ir a la siguiente. ¿Tenés alguna pregunta? Dale. Nunca había escuchado lo de las capabilities. ¿Esto es lo de C-Linux o es distinto? ¿Perdón? ¿Lo de? Nunca había escuchado de capabilities antes de tu charla. Muy buena tu charla, pero... ¿Y esto es lo mismo de C-Linux o es distinto? No, es distinto. C-Linux es DAC, Access Control, es otro mambo aparte. Otra cosa totalmente retorcida. La otra es... ¿Te parece que se puede atacar un Warjack? Sí, con un archivo... Sí, ha habido vulnerabilidades en Warjack. ¿Podés agarrar un Wi-Fi y empezar a mandar paquetes? Hay vulnerabilidades sobre Warjack, sí. De hecho, recuerdo haber pacheado una hace tres semanas. ¿Y ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón? No sé de qué estás hablando ahí. Si alguien está tratando de snifiar y le atacás el Warjack, suena muy divertido. No, pero ¿podés snifiar para fines académicos? No entiendo cuál es tu pregunta. ¿Por qué supones que soy un ladrón? No, no. No, no. Por favor, siéntese. Yo no quiero más preguntas de ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Sí, capaz que esto del micrófono fijo en el medio no es lo más útil del mundo, pero sepan, disculpen. Puedo contar un chiste mientras vas al micrófono. No, mejor no. ¿Lo has discutido? ¿Lo has discutido? Ah, porque el caballero apagó. ¿No has discutido agregar esto con el maintainer de Warjack? Sería una linda feature. El tema es que hasta que no haya una forma mejor de poner capabilities en los paquetes, digamos lo que decíamos. Nosotros utilizamos para setear permisos este comando entre los paquetes. Bueno, creo que vos sos un desarrollador de Debian. Sí. Ah, con lo cual te estoy... Bueno, hasta que StarRoy no soporte capabilities me parece que no es la forma. Si no, hay que hacerlo a través de cómo hace GNUKIRING, que es a través de un post-inst y es medio feo, creo. Bien, muchas gracias por su tiempo. Hasta luego. Gracias.